Entonces ya sabemos la calidad de justicia que tenemos y la calidad de clase política y también un periodismo en cierta manera, pues no muy interesado en que las grandes figuras sean sancionadas, sino que se sancione como el mando medio, el más pequeñito, y uno lo ve a veces con el trámite judicial en donde hay un gran caso, entonces la fiscalía hace tres o cuatro allanamientos de casos de menor y la persona, como el caso Aldeza, que ese señor con lo que ha cometido y lo que yo conozco es gravísimo, no tiene por qué estar sin medidas cautelares, por lo menos. Entonces cuando uno analiza todo eso, ese es el fenómeno país, eso sin hablar de la penetración de grupos populistas venezolanos, cubanos en Costa Rica que le están haciendo tremendo daño a nuestro país y creando confrontación social entre posteriores de género, y que el género nunca ha sido un problema en Costa Rica, todos hemos tenido personas de diferente inclinación o preferencia sexual y siempre se le ha respetado, y todos lo respetamos, es decir, Costa Rica es de los países que hace menos chota de los homosexuales, o de las lesbianas, o de los mismos muchachos que ejercen la prostitución, es decir, simplemente nosotros no teníamos ese problema, el PAC vino a generar ese problema.